Las estaciones del año Las estaciones del año son cuatro. Primero es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Vamos a conocer cada uno de ellos. ¡Miren! ¡Tenemos la primavera! ¡Qué hermosa es esta estación! En la primavera, las flores renacen, el sol alumbra, el cielo es celeste y está acompañada de pajaritos, de mariposas. Las praderas se llenan de un verdor hermoso, el cielo azul, y se llenan de todas las flores. Muchas mariposas recorren por los aires. ¡Qué hermosa es la primavera! En esta estación muchos niños juegan. Juegan persiguiendo a las mariposas. Pero ya saben niños, hay que cuidar la naturaleza. Ahora tenemos el verano. Sí, el verano, donde el sol irradia más los rayos. En el verano las personas usan ropa que no abriga mucho. Politos, chores y esa estación es acogedora. Muchos de los niños en esta estación van a la playa. Van a la playa a jugar. ¡Qué lindo es el verano! En esta estación las personas les gusta darse un gran chapuzón. El cielo azul y el sol que quema. ¡Viva el verano! Luego tenemos la estación del otoño. En el otoño corre más viento y las hojas de los árboles se caen. Pero igual, los niños aprovechan todas las estaciones para jugar. En el otoño los niños vuelan cometas y juegan con las hojas de los árboles. ¡Viva el otoño! ¡Vivan! En algunos países hacen una fiesta y recogen las hojas de los árboles. El otoño. Y llegó la estación del invierno. La estación del invierno se caracteriza por ser lluviosa. En algunos países llueve mucho. Y para ello tenemos que abrigarnos. Usar gorros, botas, paraguas. Y en otros países, tanto es el frío que cae nieve. Mucha nieve. Es necesario abrigarnos con chalinas, gorros, chompas. Hasta los animales se abrigan. Hace mucho, pero mucho frío. El invierno. Puede nevar o puede llover. ¡Que viva el invierno! Gracias, niños. Estas son las cuatro estaciones que se dan en el transcurso del año. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!